Hola de nuevo a todas las personas que nos seguís, que cada día aumentan más los suscriptores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por vuestro cariño y soporte. Hoy tenemos con nosotros a Agustina Garros. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Ella es argentina y estudió Bellas Artes y es una artista plástica, pero lo primero es mamá de tres niños, ¿no es así? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia, qué viviste, cuándo y también las consecuencias de esta experiencia en los cambios de tu vida? Bien, bueno, brevemente voy a contar un poquito mi historia anterior, porque tiene que ver con mi enfermedad y tiene que ver con todo lo que viene después, entonces me parece que sintéticamente tengo que contar que no me voy a extender demasiado, pero bueno, yo fui mamá viuda a los 30 años y me quedé viuda con un bebé de un mes y una bebita de un año, entonces fue un esfuerzo muy grande salir de ese duelo para criar dos bebitos que estaban a mi cargo únicamente, y bueno, realmente puse el alma en hacer eso, y tal vez en algunas situaciones fue demasiado lo que puse, demasiado esfuerzo, y yo tuve un episodio por estrés emocional, al cual después se desembocó en una arritmia que es lo que tuve posteriormente en el año 2008, pero antes de esa arritmia también fui mamá de mi tercer hija, Amparo, Amparo nació con una cardiopatía muy grave y con síndrome de Down, también ahí mi energía estuvo puesta en su sanación, digamos con su cardiopatía, no en la aceptación de su síndrome porque nunca me costó, porque yo siempre quise que mi hija viva a mi lado, o sea que sea como me la habían mandado, como Dios me la había mandado, así que lo único que me importaba realmente era que se cure y que viva la vida al lado mío. En el año 2008, con todo el esfuerzo que requería para mí, criar a tres hijos sola, porque mi hija menor también la crié sola, y bueno, y la aceptación de todo lo que venía, lo que no estaba, las ausencias y demás, tengo una enfermedad muy rara en el año 2008 que se llama Takotsubo, el Takotsubo es una enfermedad que el corazón pierde la forma original, el Takotsubo es la bolsa de los cangrejos en Japón, cuando los pescadores pescan queda como si fuese una bolsita irregular, el corazón toma esa forma, y lo raro que fue esto es que fue con una arritmia ventricular, con fibrilación ventricular, donde hay solamente tres casos de supervivencia. Perdona, permíteme que explique a las personas que nos están viendo que la enfermedad de Takotsubo también se llama síndrome del corazón roto, tú habías tenido todas esas vivencias que te habían roto el corazón y de alguna manera aparece este síndrome, que es como si tienes el corazón roto, como un infarto, una clínica de un infarto agudo en miocardio, con alteraciones en el electrocardiograma, en los enzimas cardíacos, y realmente es tan grave que solo hay tres casos con arritmia ventricular que vivan, ¿no? Sí, y es tan raro el caso que está en Houston en estudio ese caso, en mi caso, ese caso es mi caso, pero bueno, atribuyen que fue por estrés emocional, que yo creo que sí, y bueno, por este esfuerzo que yo nombro tanto, pero bueno, entonces en el año 2008 yo estaba en mi casa, después de cocinar, un almuerzo con mi familia, y me empecé a sentir mal, a tener un dolor muy fuerte en el pecho, pero yo minimicé porque siempre fui una persona sumamente sana, nunca tuve nada de nada, soy de constructura chiquita, no fumo, no tomo, no, o sea, mi vida siempre fue muy saludable, entonces yo no podía atribuir a que yo podía tener algo grave, pero bueno, realmente me empecé a sentir mal, entonces me llevan de urgencia a la clínica, y cuando estoy en la clínica tengo esa arritmia, una arritmia que a partir de ahí yo no tengo más registro de nada, yo lo último que me recuerdo es que me doblo del dolor que tenía, y ahí no recuerdo más nada, todo lo que me han contado es del registro que tengo, propio, sinceramente, no tengo absolutamente nada. Bueno, en la clínica me hacen una reanimación, tengo ahí en la historia clínica, quiero ser exacta, pero creo que son aproximadamente 15 minutos, que bueno, que yo ya no estaba más, y bueno, me trasladan al hospital, me reaniman, vuelven a la vida, digamos, pero bueno, con un esfuerzo del médico de guardia, pero él siempre me cuenta que se le venían a la mente las tres caras de mis hijos, entonces que no, y las enfermeras le decían, doctor, ya está, doctor, no, no, no puede ser, no puede ser, hasta que en un momento me hice una reanimación tan fuerte, tan fuerte, que bueno, que ahí empezó el PIP, muy despacito, muy despacito, y donde pudieron, me trasladaron al hospital donde tienen el mejor equipo de terapia intensiva. Es que 15 minutos, 15 minutos de reanimación, son muchos minutos, muchos. Si no te has recuperado en los primeros, es difícil que te recuperes. Sí, 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 y aparte, lo que me cuentan, era como que ya, como quien dicen, colgado a los guantes, porque no, 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 no había manera y no había manera, entonces bueno, ahí al trasladarme al hospital, me ponen en, yo no sé, muy técnicamente, mucho, no, no, no sé los nombres, pero bueno, quedo en un coma, un coma farmacológico, donde yo no, no daba señales de volver, digamos, para nada, pasaban los días, pasaban los días, mis hijos iban a verme, dicen que por ahí yo tenía alguna, cuando los chicos iban, tenía como algo, pero nada, yo creo que algo, algo en mi inconsciente quedó de eso, y tengo algunos registros así, no tan concretos como lo que me pasó después, pero algo, algún sonido o alguna, alguna maquinita o algo, creo que eso no lo recuerdo tanto, pero creo que algo, cuando estaba en ese coma, pero no tengo tanto registro como lo que vino después, o sea, bueno, entonces bueno, me trasladaría en el hospital, y están mucho tiempo, como 20 días, como que ya no, yo no volvía y no volvía, y no, digamos, no conectaba con la vida, sería la palabra, y entonces, bueno, decide mi cardiólogo y mi papá, sobre todo mi papá, me dice, bueno, si no hay nada más para hacer, pero sí, mi cardiólogo dice, si la van a trasladar a Buenos Aires, se va a morir en el viaje, entonces mi papá dice, bueno, prefiero que se muera en el viaje, intentar eso, a no intentar nada, así que bueno, me trasladan en un avión sanitario, en un avión iba mi familia, y en otro avión iba yo, rumbo al hospital italiano, que es un hospital de la capital federal de Buenos Aires, y cuando aterriza el avión, me descompenso de vuelta mal, 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 y estoy internada también en el hospital italiano mucho tiempo, hasta que un día me despierto, y miro así para arriba, y yo veía un techo de hospital, y yo no entendía qué, por qué, y cuando quiero mover las manos, las tenía atadas con gasas, y bueno, yo tenía un respirador, por supuesto tenía todos los cables a Dios, y por haber, en mi cuerpo, pero yo no entendía por qué tenía un respirador, por qué tenía las manos así, esa fue la primer conciencia que tuve, las manos atadas. Entonces, cuando de a poquito voy conectando con el mundo, que entran a verme y demás, mi hermana me dice, bueno, están tus amigas que quieren verte. Del otro lado, de donde estaban mis amigas, una de mis amigas, Caroli, no sé por qué, dice, yo tengo diez amigas que estaban esperando, entonces Caroli dice, yo tengo que entrar primera, o yo voy a entrar primera. Bueno, Caroli entró primera. Entonces, mi primer palabra fue para ella. Y le dije, la miré, y esos ojos claros que tiene, la miré, me acuerdo perfecto, y le dije, estuve con tu mamá. Caroli me miró como que no entendía de qué estaba hablando. Sí, le dije, estuve con tu mamá y está feliz. También, en ese momento, más lejos, vi otras imágenes. Vi una imagen borrosa de la hija de una muy amiga mía. Vi otras imágenes. No vi la imagen que yo quería ver, que era la de mi marido que falleció. No la vi. Vi la de la mamá de mi amiga, que es una persona que yo obviamente la conocí, porque es la mamá de mi amiga, pero no era ni una tía, ni un pariente, ni nada, sino la mamá de Caroli. Bueno, la veo Matilde. Matilde, una carita muy bronceada, muy joven, sin enfermedad, porque yo la vi en su último día, entonces la fui a despedir, entonces me la acuerdo perfectamente. Era la Matilde que yo había conocido cuando éramos más chicas, llena de vida. Y lo que yo veo después, todo el tiempo, todo el tiempo, más allá de Matilde, es un lugar que no tengo las palabras para contarlo, pero es un lugar, es como que no es que yo veo una luz como todo el mundo cuenta, no, yo veo un lugar, un lugar que es totalmente luminoso y repleto de, algunos le dicen panaderitos, otros le dicen dientes de león, otros le dicen espiguitas, tienen distintos nombres, yo veo un lugar lleno de esas espiguitas, lleno, lleno, eran más que redonditas, eran como en forma de espiga, entonces, pero llena de luz, todas eran llenas de luz, y como que todo flotaba, todo flotaba, todo flotaba, en ese lugar, y había como rayos de luz que cruzaban, que iban y que venían, que se mezclaban con colores, medios pasteles, pero lo que predominaba era la luz y los panaderitos, los panaderitos y los panaderitos. Yo no recuerdo de haber visto nadie más, pero sí todo el tiempo, ese lugar, y ese lugar, yo me lo quería guardar para mí, porque yo no quería, quería perder ese lugar, entonces, como yo soy artista plástica, dije, bueno, yo lo tengo que pintar a este lugar, porque yo no me lo puedo olvidar, no me lo puedo olvidar, esto tiene que quedar adentro mío para toda la vida, porque yo tengo que volver de alguna manera a ese lugar, porque a mí ese lugar, fue la sensación, si yo tengo que decir, si esto es morir, morir es la sensación más maravillosa, que una persona puede tener, es como que está fuera de esta tierra, es como que no se puede contar con palabras, porque uno como, es como que siente que todo, yo cuando pienso en ese lugar, es como que todos los músculos se relajan, como que uno empieza a tener como luz acá atrás, como que es como una sensación de calor tibio, que te llena el alma, entonces, yo digo, ¿cómo hago para guardar ese lugar? Lo tengo que hacer, y lo como hacer, lo voy a pintar, entonces, pinto el primer intento de lugar, de ese lugar, pero, no sé si era tanto ese lugar, obviamente ese cuadro se lo regalé a mi amiga Caroli, que ella lo tiene, y yo después, reiteradas veces, yo no hacía mucho que no pintaba, muchísimo, muchísimo, porque bueno, tenía otras cosas para hacer, tenía que trabajar, para mantener mis tres hijitos, tenía que hacer otro montón de cosas, que no me daba el tiempo para pintar, y en la pandemia, yo, mucho tiempo después, muchísimo, entonces fue en el 2008, y yo estoy hablando de, el cuadro lo pinté enseguida, y después nunca más volví a pintar, hasta el 2020, entonces yo digo, tengo que volver a intentar hacer ese lugar, y ahí fue un camino de ida, y ahí era, una vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez se parecía más, y yo digo, ¿por qué estoy tan recurrente con este tema? ¿Por qué estoy? Claro, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo pinto ese lugar, tengo una común unión con lo que a mí me pasó, entonces, ninguno de mis cuadros son iguales, todos son iguales, pero tienen una temática que es la misma, pero que es como que me voy de visita, cada vez que pinto un cuadro, me pongo dentro de ese cuadro, siento ese placer inmenso de poder volver, me abrazo en ese lugar, y me quedo feliz, y soy la persona más feliz cuando estoy en ese lugar, y tengo el privilegio de ir y de venir cada vez que quiero, y que elijo, en el tamaño que quiero, en los colores que quiero, pero voy a ese lugar, vuelvo a mi lugar en el mundo que es ese, y no quiere decir que yo me quiera morir, y quiera dejar esta vida, no, no, tengo el privilegio de entrar y salir, así siento yo, que puedo entrar y salir cuando quiero, en un espacio que está creado por mí, en un espacio que a mí me hace feliz, y si volver a entrar y salir, eso es la muerte, y lo tengo como que ver y entender, que no solamente, como todo el mundo dice, que yo creo lo mismo, que es parte de la vida morir, pero no solamente es parte de la vida morir, sino que es mucho más lindo que vivir, la muerte es mucho más lindo que vivir, porque uno pasa a estar en otra dimensión, uno pasa a tener otro sentido profundo, que nos dan las pequeñas cosas, y nos dan las cosas que todavía no conocemos, así que bueno, este privilegio lo tengo por ser artista plástica, y que bueno, para mí es el mejor regalo que Dios me ha dado, y otra cosa que recuerdo también, que lo quiero nombrar, es que yo cuando estaba en coma intermedio, tenía fotos puestas en la pared, fotos de mis hijos, me habían puesto fotos de mi marido, fotos de mi marido que murió, y yo cuando veía, muchas veces tenía miedo, sentía mucho miedo, mucho miedo, porque sentía como que las fotos, hasta no las veía nítidas, y sentía miedo, y cuando sentía miedo, yo lo que sentía, que después me enteré que era, porque no lo sabía, pensaba también eso con mi mentalidad de ama de casa, pensaba, qué perfume están poniendo las enfermeras acá, algo para el piso, pensaba, yo sentía como un olor a rosas, pero como si fuese, un olor que venía así, desde atrás para adelante, y que me abrazaba, y yo me quedaba dormida, siempre que tenía miedo, me quedaba dormida con ese perfume, tengo que aclarar, que yo soy muy devota de la Virgen, y sobre todo de la Virgen de Lourdes, que me acompañó, en todos los momentos difíciles de mi vida, una pequeña estatuita, y siempre que alguien está enfermo, voy y le llevo una medallita de la Virgen de Lourdes, y yo creo que ella me abrazó, para que yo no tenga miedo, y me abrazó para decirme, vas a estar bien, y ese perfume de rosas, después leo libros y demás, y entendí que a muchas personas les ha pasado, y que es la presencia de la Virgen, entonces, cada vez, que yo pinto un cuadro, quisiera, digo, tendría, la pintura tendría que tener, tendría que tener aroma, porque yo le pondría un perfume de rosas, a mi pintura, y sería perfecto, así que bueno. Perdona, cuando tú estabas, en, en este paisaje, con esas flores, y todo eso, ¿ahí también tenías sensación de aroma? No, 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 la aroma lo tenía cuando yo tenía miedo, no, es de protección, ¿no? Es de protección, yo en ese lugar, no necesito protección, yo en ese lugar, era feliz, yo en ese, en ese lugar, era, y a veces, ahora con los años, me da miedo, porque yo digo, y si yo, todo era producto de los remedios, que me daban, de los fármacos, que me daban, de todo, y lo que yo vi, no era realmente así, ahora con los años, me, me, me entró el miedo, y yo digo, y si yo conté algo que realmente no fue así, estoy contando algo que no fue cierto, y después, yo digo, no, porque yo me lo acuerdo, y no me lo olvidé nunca más, eso es lo que, a mí me llama la atención, como que, es, es algo que no se me fue en el tiempo, y que si yo cierro los ojos, y lo tengo que recordar, recuerdo hasta que la mamá de Caroli, tenía un vestido blanco, con una pasamanería, de todos colores, en puntaditas, hechas, en un cuello cuadradito, así, o sea, me acuerdo del detalle, entonces, no sé si uno puede, tal vez se me hubiera perdido la imagen, no sé, pero siempre me quedó ese temor, de decir, bueno, no había sido producto, de lo que me dieron, porque uno no tiene registro, yo no sé nada, ni de medicina, ni de fármacos, ni de, ni de nada, ni sé ni lo que me dieron, tengo una historia clínica, que la leo y no entiendo nada, tampoco sé si quiero entenderla, yo quiero creer, que a mí me pasó eso, y, que me haya pasado eso, de qué me sirvió a mí, y yo veo ahora, hoy la vida desde otro lugar, yo ya tenía una maestra antes, que fue mi hija menor, pero ahora, tengo esta otra maestra, que es, que la vida me trae, porque a mí me falta todavía, hacer cosas, en esta tierra, y sé perfectamente, lo que yo quiero, sé perfectamente, lo que yo quiero, yo quiero, trabajar en cuidados paliativos, yo soy arte terapeuta, soy coach ontológica, y quiero llevarle, en los minutos, en el último año, en el último, cuando se pueda, aportar mi granito de arena, a las personas, que están por partir, con mi arte, para que puedan poner, y sacar en el canal, más sagrado que es el arte, todo lo que tienen, y para que puedan partir, con un poquito más de paz, y tranquilidad, y eso es lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me pasó, y hay mucho más, de lo que yo quiero hacer, pero bueno, sintéticamente, creo que me quedé, para esto también. Hombre, yo creo que siempre, yo siempre digo, que las personas, que habéis tenido una FM, sois mensajeros, de muchas cosas, sois mensajeros del amor, porque habéis vivido, ese amor sin límites, esa paz sin límites, venís a decir, que en vuestra experiencia, la muerte no existe, sino que es un paso, de una dimensión a otra, tan sencillo como esto, y esto viene a aliviar, a mucha gente, porque la gente tiene miedo, y la madre de todos los miedos, es la muerte, y todos los miedos, derivan del miedo, a la muerte, a la pérdida, a lo que pasará después, a lo desconocido, eso pues aterra, cuando uno lo piensa, y todo lo que tú has explicado, es porque, bueno, es mi opinión, es porque cuando uno, vive una experiencia, de ese tipo, es experiencia, es vivencial, no es mental, entonces, cuando tú, lo has vivido, intentas, clasificarlo con la mente, decir algo, pues será que me lo he imaginado, será que, porque, no hay palabras, ni lugares, donde encuadrarlo, salvo, la experiencia, que para ti, ha sido, una vivencia, súper positiva, ¿no? De, de expansión, de alegría, de retorno a casa, de, de esa paz, y ese júbilo, cuando estás ahí, te restauras, no ha habido nadie, que te ha dicho, que te haya juzgado, tu vida, ni que te haya criticado, los estreses, que has tenido, nadie, ¿no? Entonces, yo pienso, que son mensajes, muy de esperanza, y lo que tú quieres hacer, es que, es ayudar en el tránsito, a través de tu arte, y tu vivencia, me parece maravilloso, porque, como siempre digo, para mí, el momento, más importante, de la vida, es la muerte, es la muerte, y poderse ir, con paz, poderse ir, con la esperanza, de que, las cosas, no acaban aquí, y que todo, tiene sentido, así, bueno, alguna, alguna, consecuencia, más, de, de cambios, en tu manera, de enfocar, la vida, en tu manera, de tomar, decisiones, en contra, de lo establecido, muchas veces, de lo establecido, por la sociedad, por la lógica, alguna, alguna, anécdota, más, de, de tu experiencia, con respecto, a la vida actual, si, en realidad, yo hago, como, una vinculación, de dos situaciones, que para mí, tienen muchísimo, que ver, yo tengo, a mi hija, con síndrome de Down, que para mí, es el ser, más maravilloso, de esta tierra, es, no es un ángel, ni es, no, no, es un ser, que, vino a este mundo, para contar, que el mundo, tiene que nutrirse, de esas personas, y, creo, que, a la gente, en general, les cuesta, cada vez menos, por suerte, pero, les cuesta, si una persona, tiene un hijo autista, o un hijo, con síndrome de Down, no siempre, está bien, dice el otro, pero que a mí, no me toque, porque es difícil, porque no es el hijo que uno sueña, porque es un hijo diferente, y tiene que ver, con esto, de, también, no poder aceptar, que puede haber, episodios, o cosas, que nos vuelvan, de la muerte, que vuelvan, porque, también hay, como una, por parte de la gente, una incredulidad, que este tipo de, de cosas, pasen, como lo que yo estoy contando, entonces, me parece, que están, íntimamente vinculadas, porque, porque, primero, porque todo es una cuestión, de aceptación, primero y principal, yo acepto a mi hija, con síndrome de Down, más allá de que es la maestra, de mi vida, la acepto, y creo que vino a este mundo, para cambiar, todo lo que la rodea, todo el mundo, que la rodea, ella, y todos los niños, en su misma condición, y todos los niños, que tienen, cualquiera sea una discapacidad, una discapacidad física, una discapacidad mental, una discapacidad, no sé, y será la que sea, vienen a este mundo, para enseñarnos, y este tipo de cosas, este tipo de, de volver, como yo volví, todo lo que me pasó, con mi enfermedad, también vienen a enseñarnos, vienen a enseñarnos, que, que la vida es otra cosa, o sea que, yo veo una íntima vinculación, porque los dos, vienen a enseñarnos, desde un lugar, de superioridad, como mi hija, y desde un lugar, de poder relatar, esto, porque los dos, son mensajes esperanzadores, entonces, creo que, tienen una íntima relación, una íntima vinculación, en que uno, tiene que pensar, que la vida, está para, estamos acá en la vida, para aprender, y que todos estos, episodios, y cosas, son, alertas rojos, o llamados, de atención, para que, nosotros, podamos ver, y tal vez, resetear un poquito, la vida, de una manera, más, humana, o de una manera, que tenga, un sentido, más profundo, que a lo mejor, le damos habitualmente, en el correr del tiempo, de la vida, de la rutina, estas cosas, vienen para mostrarnos, que la vida, tiene, un sentido profundo, y que todo, va a trascender, y yo creo mucho, en la trascendencia, creo que hay, que esto no termina acá, que todo continúa, no sé la manera, porque, yo soy una persona, sumamente creyente, pero no estoy de acuerdo, en todas las cosas, que la iglesia católica dice, pero sí creo, que la vida, no se termina, cuando nos morimos, la vida se termina, no sé, cuando se termina, sino que, vamos a trascender, a otro lugar, de otra manera, no sé cuál es la manera, porque tampoco la vi, ni la sé, ni nada, pero tengo la certeza, de que es así, y estas cosas, pasan, porque tenemos que tratar, de entender, a lo largo del transcurso, de nuestra vida, de que, el esfuerzo nuestro, es por, buscarle el sentido profundo, para poder trascender, el día que estamos, por partir, y así partir, de la mejor manera. Yo creo, que lo que estás diciendo, es supremamente importante, creo que las personas, que habéis tenido, una ECM, cambiáis, significados, y valores, de la vida, y realmente, os quedáis, con aquello, que te llevas, y aquello, que, pues, normalmente, son las dificultades, de la vida, que cuando tú, las aceptas, y aprendes, y evolucionas, porque, esas dificultades, de la vida, son, no son, no son para fastidiarnos, sino que, todo tiene un sentido, son para sacar, todo lo mejor, ¿no? Entonces, creo, que esto, te ayuda a evolucionar, y, que, cuando tú te vas, te vas con el nivel, de evolución, de conciencia, que tú, has adquirido aquí, yo, me imagino, que cuando te vas, también, hay grados, de evolución, de conciencia, y tú, estarás, en, en el, en la clase, por decirlo así, que te corresponde, porque, seguirás aprendiendo, seguirás, yendo a clase, sin las dificultades, que, tenemos en la tierra, en la tierra, pasamos, de ser, seres, multidimensionales, introducirnos, en un traje, estrecho, pequeño, de tres dimensiones, para vivir, unas experiencias, en tres dimensiones, que nos cuesta, muchísimo, pero, hemos elegido, pasar por aquí, para, evolucionar, yo, creo, que, los que, hemos decidido, pasar por la tierra, tenemos, un grado más, un plus, porque, la tierra, es difícil, el dolor, es difícil, el sufrimiento, es difícil, pero, cuando no tenemos, ese dolor, y ese sufrimiento, normalmente, desgraciadamente, no aprendemos, ¿no? Yo creo que, la piedra, en el zapato, nos ayuda mucho, a aprender, a caminar, de otra manera, ¿no? Cantidad, de, cosas, y de experiencias, que te hacen, encontrar el sentido, a todo, es que, si no, no tiene sentido, esta vida, es que, no tiene sentido, ¿no? Para que pasa, lo que pasa, sí. Claro, y, como, tu hija, Ampi, son, seres, muy evolucionados, para mí, los niños, con un síndrome de Down, los niños, con síndrome, autista, y, como has dicho tú, todas las incapacidades, son, para mí, seres, almas, muy evolucionadas, que vienen aquí, a ayudar, a abrir nuestro corazón, y, como has dicho tú antes, ese abrir el corazón, nos ayuda a ser humanos, que venimos aquí, a ser humanos, nada más, que a ser humanos, no a que nos condecoren, a hacer grandes cosas, no, no, a ser seres humanos, a ser seres próximos, a tener nuestra humanidad, compartida, a ayudarnos, pero, creemos, que, que nuestro cuerpo, acaba aquí, donde vemos, creemos que todo, está separado, cuando, veríamos saltar, todos los electrones, todas las subpartículas, continuamente, interrelacionándose, con todo lo que nos rodea, y con todas las personas, que nos rodean, esa conexión, yo creo, que los que os habéis sido, tenéis una conexión, con todo, y, entendéis, que la vida, tiene un sentido, y un significado, y entonces, yo pienso, que lo vivís, de otra manera, y con otros valores, y eso, ayuda, a los que no lo hemos tenido, a, a encontrarle el sentido, también, ¿no? es muy bonito, y, muchísimas gracias, por compartir, si tú, quisieras, decir algo, a las personas, que nos están viendo, ¿qué les dirías? el que sale de una situación como la mía, siempre, me parece, ¿no? por lo que leí, y demás, tiene mucho temor, a contar el relato, de lo que le pasó, porque, tiene miedo al rechazo, y es algo, muy sensible, porque, el estado donde uno estuvo, es un estado muy sensible, entonces, es como que, siempre tenemos la, el miedo, de decir, bueno, no, pero no fue así, es mentira, que está hablando este, entonces, es como que, es algo muy recurrente, entonces, yo, lo que les diría, es que, traten de tener, apertura de corazón, más que mental, de corazón, y empatía, y, y estén atentos, a este tipo de, de situaciones, y de relatos, porque, en realidad, creo que es un mensaje, esperanzador, sobre todo, para el que está, próximo, a partir, y sobre todo, para el que está, padeciendo una enfermedad, para una mamá, que tiene un hijito, que no sabe, dónde va a ir, yo creo que, todo este tipo de cosas, son útiles, como un bálsamo, como, como para pensar, que lo que viene, es parte, de lo que ya vivimos, y lo que va a venir, es maravilloso, entonces, me parece que ese es el mensaje, que yo, dejaría, que tengamos un poco, más de apertura de corazón, para entender, que hay otra cosa, que somos energía, que somos, parte de esta vida, pero que va, nuestra energía, va a continuar, en otro lugar, el día que nos vayamos, de este mundo, pero que, que tengamos apertura, para entender, y respetar, que hay personas, que transcurrimos esto, y que, bueno, y que respeten el relato, y, escuchen, el relato, con el corazón, porque creo que, es, vuelvo a decir, un mensaje esperanzador, y un mensaje, que puede ser, de mucho consuelo, para muchas personas, que están por partir. pero no solo, a personas, que están por partir, sino a las que se quedan, porque el, haber tú, visto, a la mamá, de tu amiga, bueno, ellos siguen, viviendo, y, y están felices, y no están, como, como cuando murieron, pues, de pauperados, envejecidos, no, si están, pletóricos, llenos de vida, de salud, de alegría, ¿no? Yo no he encontrado, a nadie que me hable, pues mira, me he encontrado, a mi tía, llorando, angustiada, nadie, todo el mundo, habla, de, que están, muy bien, plenos, ¿no? Hay que pensar, también, que, era necesario, porque, Caroli, seguramente, necesitaba, escuchar, que su mamá, estaba bien, entonces, tal vez, yo fui una intermediaria, para contarle, y para darle un mensaje, para ella, como vos decís, esperanzador, de que su mamá, no padece más, una enfermedad, que tiene una vida, plena y feliz. Yo creo, que por eso digo, que también es esperanzador, para las personas, que se les ha ido, un ser querido, de que siguen viviendo, y están, plenos, completos, alegres, les diría eso. Pues, Agustina, muchísimas gracias, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirla, porque, nos ayuda a todos. Claro que sí, y a mí también, contarlo, porque, uno se escucha, y, se afianza más, y también, al escucharse, uno también, entra en el lugar, vuelve de visita, como yo hago con mis cuadros, así que, maravilloso, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.